¡Hola, buenas! Soy el nuevo trabajador, el mejor. ¿Cuánto cobro? ¿Cómo que cuánto cobras? Pues tú vienes de práctica, tú aquí no cobras nada. Ah, pues me voy. Un trabajo que no cobras. ¡Qué locura, España! ¡Si te vas, te quitan la paguita, eh! ¡Ay, ay, ay! Se ve que a la curata de distribución le falta salsa de tomate multiplicado por hecho. Niño, pasame el gato. ¡Miau, miau! ¡Pero tarao! ¡El gato este va a subir el coche! Me estáis volviendo loco. ¿Por qué le ponéis nombre de animal a una herramienta? Dejad de tontería ya. Pásame la llave inglesa. Hello, ¿you speak English? No. Hello, ¿you speak English? ¿Pero qué estás haciendo? Estoy buscando la llave inglesa, pero son todas mudas. O sordas, porque ninguna me contesta. Me está limpia de coche, anda. Joder, no sé por qué te enfadas. Yo he venido aquí para hacer de mecánico. Esto parece clase de lengua. Ponéis nombres raros. ¡Mohamed! ¿Dónde estás, pues, tío? ¡Mohamed! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Me estoy manchando un poco para que el jefe piense que estoy trabajando. El jefe soy yo. Oye, yo. Hola, amigo. Dime. ¿Me puedes dar cambio de 50, por favor? Original. Uy, no, no, no. 50 no. Tira, tira. ¿Por qué no? Yo no te voy a estafar. Te doy 50 y me devuelves 50, pero de otra forma. ¿Me entiendes? Que ya sé lo que significa dar cambio. Que no tengo cambio en la caja. ¡Qué mentidero! Una pregunta. ¿Cuánto vale esto? Un chicle. Por 5 céntimos. Perfecto. Cómbrame. ¡Qué hijo de fruta! Cuando la gente no te trata bien, tienes que hacer inteligencia, vacío legal, truco, pim, pam. ¿Cómo me dices? ¿Qué haces? Tranquilo, yo te doy cambio. Uno, dos, tres céntimos. ¡Hijo de fruta! ¡Macho leo! En total son 5.000 céntimos. Vale, 50 euros. Lo que voy a hacer es te voy a dar 4.995 céntimos descontando el chicle. Mi cabeza va a explotar. Me salté esa clase de matemática. Y con este, 4.995. ¡Qué buen negocio! Por un billete manda una maleta llena de dinero, un chicle y me han regalado la maleta también. Es que soy inteligente. ¡Qué guapo! ¡Hola, amigo! ¿Tú quieres comprar mi coche? Sí, pero no es el mismo coche que sale en las fotos. Sí, sí que es el mismo. Mira. Audi. Pues sí, sí. Es verdad. Bien, bien que te lo enseño. Ax, motor descapotable. No lo has visto en tu vida. Esto normalmente se llama luna al cristal. Pues como que no hay, se llama sol. Y mira, si entra así al coche. Entra, entra, pasa. Si no hay ni asientos, hermano. No hay asientos porque esto es mejor para la salud. Como los lavabos de Marruecos. Está el de sentar y está el de sentadilla. ¿Cómo voy a conducir un coche sin volante, hermano? Esto es volante para vagos, no con dos manos así. Este con pellizco, mira. Y giras tranquilamente. ¿Y cómo frena? La gente usa freno de mano y yo uso freno de pierna, así. Como los pica piedra. ¿Y aire acondicionado no tienes? Claro, aire acondicionado. No hace falta ni clicar botón, mira. En el anuncio ponía 20.000. ¿Por cuánto me lo dejas? Por ser tú y me caes bien, 25.000. Sí. ¿Qué? ¿Estás loco? Esto no vale nada, no tiene ni ruedas. ¡Espera! No tiene ruedas porque es un coche volador. Último precio. ¿Cuánto? 26.999, con IVA incluido. Perfecto, te lo compro. Mohamed, inteligente. Saca todo lo que tienes. No quiero. Saca todo lo que tienes, te he dicho. Yo te he dicho que no quiero. ¿Por qué? ¿Me conoces a mí? ¿Qué te crees? ¿Cristiano Leonardo o qué? He visto el cámara que está ahí. Escóndete, te he dicho. Otro mes que no cobras, joder. No me paras. Tío, ¿qué te he dicho? No me paras. No, no, no. No le pegues más, tranquilo. Estás bien, cariño. Ya grabo yo. Soy invisible. Haz flipa. Empezamos a grabar. Ponte por ahí. Por ahí, ¿eh? Sí, por ahí. Sí, ¿no? Por ahí. Ahí. Nos está devolviendo la broma. No, que nos está robando, tío. ¡Eh! Dámelo todo, dámelo todo. Al final les ha salido cara a la broma. Mohamed tan inteligente. Mira, 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 mira. Mira las pintas de ese. ¿Pero quién está pintando? No, no. Las pintas de que seguro que nos roba. Ah. Dos niñas con su padre. Presa fácil. ¡Que no! ¡Que no! ¡Papa, reacciones ya! ¡Que seas valiente, papá! ¡Por eso mamá te dejó! Vale. Saca todo lo que tengas. No tengo nada más. No tengo nada más. ¡Ahora, Ciara! ¿Quién es Ciara? ¡Soy yo! ¡Vamos, Ciara! ¡Vamos, Ciara! ¡Vamos, Ciara! ¡Ale, Pueba! ¡Bua, Lili! ¡Dale, dale, dale! ¡Dile a tu monia! ¡Mata a León! Eres con la mejor chica que he estado nunca en la vida. ¡Ay, qué mono! ¿Pero con cuántas chicas has estado tú? Con ninguna. Camarero, trae la cuenta, por favor. Ayúdalo. Ya pago yo. ¿Cómo te pagas tú? ¿Pero qué te quieres? Que tengo cara de pobre. Menos mal que tengo el botón de rebobinar. Aquí está la cuenta. Pagas tú. ¿Perdona? ¿Pero cómo que pago yo? ¿Que soy tu sugar mami? ¿Que eres mi hijo? ¿Es que eres un muerto de hambre? ¿Es que eres un payaso? Rebobinar. Aquí está la cuenta. ¿Pagamos a medias? ¿A medias? ¿Entonces me invitas para que la gasolina te la pague a medias? ¿Te doy medio abrazo? ¿Nos sentamos en media silla? ¿A medias de qué, chico? Cójame tan inteligente. Menos con las chicas. No hay quien las entienda. ¿Pero este con quién habla? ¿Qué es inteligente? ¿Vó tan de rebobinar, sí? Bro, ¿me dejas tú comiendo un segundo? ¿Para qué? Nada, un segundillo. Sí, claro, toma. Toma, hermano. Espera, espera, espera. ¿Y esto? ¿No vivías en la calle? No, yo no vivo en la calle. Espera, te enseño. Lo vi en internet. A ver. ¿Qué hijo de puta? Creo que me he sentado encima de una... ¿Me he manchado? Sí, tú estás todo lleno de mierda. ¿Tienes un papel o algo? No, no tengo nada. ¿Me puedo limpiar aquí? No, ¿tú estás loco o qué? No, me limpio un momento, ya está. No, 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 no. Me limpio, no. Vete de aquí, hombre. Ah, vale. Flipas con la trinia. Buenas, ¿qué quieres tomar? No, gracias. Ya estoy consumiendo wifi gratis. Si no voy a tomar nada, tomas por culo. ¿No has pensado en cómo me siento? Ponte mi lugar. A ver. Hola, buenas. ¿Qué quieres tomar? Yo nada. Si no tomas nada aquí, a tomar por culo. ¿A qué se siente mal? Pues la verdad es que sí. Pume un cortado. Mira, aquí lo tienes. Tienes que tratar a la gente como quieres que te traten a ti. Eso es verdad. Eso fue, lo sofo. Va, levántate. Déjame mi sitio. Pues te voy a cobrar el cortado. Es un euro con setenta. ¿Pero por qué me vas a cobrar el cortado si lo has pedido tú? Hostia, es verdad. Lo tienes que pagar tú. Hijo de fruta. Claro, Mohamed, inteligente. Tiene mucho QR. Como 1200. Como Albert, instantáneo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Toma, toma mi móvil. No me hagas daño. ¿Qué te pasa? Soy tu nuevo GPS. No te voy a robar. Por cierto, ¿no has pensado en limpiar un poco por aquí? Guarro. GPS, pero si eres una persona. Yo soy muy inteligente. La tecnología nos quita puestos de trabajo. Entonces yo le quito puestos de trabajo a la tecnología. Es flipado. ¿Qué prefieres? ¿La voz en masculino o prefieres la voz en femenino? Me da igual. Próximamente, gire a la derecha. Pero esta derecha no. Pero que solo hay una derecha. Perdón, es que soy daltónico. ¿Ahora por dónde? Ahora gire a la derecha. Por aquí, sí. ¿Qué haces? El intermitente. Esto es prohibido, Mohamed. No, no, tú tira. Ya está. Yo sabo mucho. ¿La policía? Hola, buenas, policía. Buenas, agente. No, disculpa. Es que ha sido culpa de mí. No te lo vas a creer. Ay, ay. Encima consumiendo estupefacientes. Lo que no te vas a creer tú es la multa que te voy a poner. 5.000 euros. Espera un momento. ¿Te puedes quitar la gorra un segundo? Bueno... ¿Ves? ¡Eres tú! Media jornada GPS, media jornada policía. Hay que recaudar como sea. ¡Ayuda! ¡Que me ha robado un mono! ¡Uno de Jovenlandia! Hola, mamá. Por fin tengo... ¡Uy! ¿Qué ha robado? ¿Qué ha robado? ¿Es este? Un mono, no. ¡Un mono! ¡Buah! Perdón, lo siento, bro. No te preocupes. Es que soy siempre lo mismo. La costumbre. No, quien tiene gorra se equivoca también. Tranqui, hermano. Venga, hasta luego. Bueno, al menos si me culpan lo hago de verdad. ¡Silencio en la sala! ¿Qué entre el acusado? Las caras. Buenos días, señoría. ¿Cómo que señoría? Soy un hombre, señorío, culpable. Venga. ¿Pero culpable de qué? Que no he hecho nada. Sí, claro. Eso es lo que dicen todos. Y encima tienes la cara tatuada. Tienes que estar en la cárcel. Me llama, dame en cuenta a mí que tengo tatuajes. Y tú, que eres marroquí. Mohamed Integral. Rotele, ole y viva España. Por cierto, ¿has venido solo? He venido con mi abogado. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. Protesto. Te la comes siempre, texto. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Pues estaba en la cola del súper y una ancianita coge y se me cuela. ¿Qué hija de fruta? Y le dije, por favor, que se quitara. ¿No le diste un puñetazo en la cara? ¡Di la verdad! ¿Le has pegado un puñetazo en la cara? Sí. Le pegué. Este mes no cobre. Muy bien. A mí una vez se me ha colado una anciana en el mercado. Una y le he hecho kickboxing. Me ha ganado, pero no pasa nada. Lo dicho, caso cerrado. Yo no sé qué me está pasando últimamente. ¡Ey! ¡Al ladrón! ¿Cómo que al ladrón? ¡Sei una chica! ¿Qué pasa, machista? ¿Que solo el hombre puede ir robado o qué? Señor, ¿tenías una declaración para saber qué ha robado? Dos hijas de última hora. Estamos con la persona que ha cometido el acto de machismo más grande de España. ¿Te consideras machista? Yo no he hecho nada. Muy fuertes declaraciones. Ha dicho que sí. Cuidado con gente como esta persona. Que van a robar móvil. Están subiendo las estadísticas de machismo y no sabemos el por qué. Terapia de parejas. ¿Qué pasa en Caperucita y el lo... ¿Tú no eras un lobo? Pues claro que soy un lobo. Pues nada, ahora soy un cactus. ¿Ves? ¿No sabe lo que quiere? Imagínate en la relación. A ver, los dos, calmaros un poco. ¿Cuál ha sido el detonante de vuestro conflicto? Que el loco este ha ido a casa a mi abuela y se ha puesto su ropa. ¿Pero qué pasa? Todo el mundo tiene fetiche. ¡Con mi abuela! Estaba buenísima. ¡Te lo has comido! ¡No quiere irzaos ya! Ahora tenéis que decir una cosa buena de cada uno. ¿Vale? Tiene las orejitas muy pequeñitas. Para escucharte, pesada. ¡Au! Dime esto. ¡Dime una, dime una! ¿Qué es esto? ¿Una, eh? ¿Y esto? ¿Un rizo? ¡El rizo! ¡Uy, ha colgado, tío! ¡Peínate, otro! ¿Qué es esto? ¡Rasca! ¿Y esto? ¡Cielo! ¡Uy, ha colgado! ¡Tiene este de ahí, otro! ¿Qué hago? ¡Girar! ¿Y eso? ¡Sol! ¡Girasol! ¡Uy, ha colgado! ¡Otra, otra, porfa! ¿Qué es esto? ¡Bomba! ¿Y esto? ¡Mochila! Hola, buenas. Bienvenido a la consulta. ¿Por qué la consulta es en un coche? Porque nos han ocupado un local. Acompáñame, te paso con el astrólogo. Bienvenido a mi horóscopo. ¿No era horóscopo? No, no, no. Horóscopo malo, haram. Dime cualquier pregunta y te diré la verdad de la verdadera ancha. Bueno, va, me sirve. Mi mujer me pone los... Sí, te pone los cuernos. ¿Pero cómo lo sabes si no he acabado la pregunta? Me lo ha dicho un pajarito. ¡Eres un chivato, hijo de fruta! Ups, perdón. Otra preguntita. ¿Voy a ser millonario? ¿Millonario? Imposible. Eres mileurista y gastas 1.500 euros al mes. Eres un fracasado que nunca va a llegar a nada en la vida. Eres un estafador. No has dicho nada real en toda la consulta. Espera, espera. Me he llegado por el pringanillo que hoy te van a robar. Otra mentira, mamá. ¿Quién me va a robar a mí? Y yo... ¡No! Entonces sí que me engañaba. Él dice que era guapa. ¡China, mamá! Ángel, Ángel. Ha venido un cliente. Hola, me acuerdo, amigo. Parece que estoy trabajando. Hola, compañero. ¿Cómo estás? Uy, perdón, que te manché. Espérate, que he sacado un producto de limpieza que lo limpia todo. Lo puedes comprar en mi web. No, compañero, ¿por qué estás aquí? Pues verás, tengo mi coche aquí, que es bastante antiguo, pero va bastante bien. No necesito saber más. Vamos a hacer un vídeo. Graba tú, graba tú. Pero si no me has preguntado si quiero... ¡Cállate! ¡Compañeros! Hoy nos ha llegado un coche... Sal. Se lo han reventado. No voy a decir el nombre del taller para no fastidiarlo. ¡Uy, manita roja! Acérquete, acérquete. ¡Que la acérquen! Mirad, lo de Munirowski y taller lo han hecho. Han roto la vía del cigüeñal, la suspensión y los frenos de disco. Si no queréis que os pase esto, venid al único taller donde hacemos bien las cosas. ¡A mi taller! Y os regalamos unos guantes. Buenas, tenemos aquí en exclusiva a la sensación del momento. Vamos a hacerles unas preguntas. Me dices cosas bonitas, me pongo rojo. Dime. Hola, buenas. Hay rumores de que quieres presentarte al nuevo gobierno. Sí, el gobierno me gusta. Yo, presidente, nuevo. Como Barack Obama en Estados Unidos. Yo, Mohamed Albaricoque. Tú llámame Mohamed y ya estás. ¿Cómo se llamará tu partido político? Bueno, yo había pensado una cosa revolucionaria. Porque tenemos Vox y yo haré un boxing. ¿Sabes? Como quitar la caja del Vox. ¿Y por qué quieres aspirar a este puesto? ¿Aspiradora? Repite pregunta. No, aspirar, aspirar. ¿Cómo? ¿Respirar? No, aspirar de aspiración. Ah. Aquí he visto una oferta de trabajo, he tirado el currículo. Pero el presidente de gobierno no me ha acogido. Entonces digo, va, voy a crear mi gobierno, voy a hacer elecciones políticas y voy a hacer mucho dinero. Sí, voy a enviar todo a Marruecos para tener un chalet. Un chalet guapo. ¿Crees que te pueden llamar? No, llamar no, lo voy a conseguir yo con el cariño de la gente. Sí. ¿Qué crees que puedes aportar aquí a España para todos los españoles que te están viendo ahora en directo? Yo voy a aportar muchas cosas bonitas a España. Voy a quitar todas las ayudas, pero esto para mi campaña. Quito ayudas y compro un menú de kebab para todos, todos los españoles. Mucha gente aquí tiene mucha cara. Cobrar, no hacer nada, no, no, no. El único que puede cobrar sin hacer nada voy a hacer yo. ¿Sabes por qué? Tengo una rutina bonita. Por la mañana descanso, mediodía, siesta y por la noche duermo. Pero al menos no digo mentiras. Yo todo la verdadera... Sí. Claro, ¿tienes más rutinas? Sí, pelo, skin care. ¿Sabes? ¿Y qué cambiarías de nuestro presidente actual, Pedro Sánchez? Uf, cambiaría muchas cosas. Están chiflatados de la cabeza. A los pobres cogen y los exprimen bien. ¿Cómo voy a pagar 40% de impuestos? 300 al mes autónomos. ¡Gano 400! ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Oxígeno, no sé. Voy a reducir cuotas de autónomos. Voy a hacer a la gente así emprendedora. ¿Sabes? Hice palabras, aunque no lo parezca. Estudiado en Oxford. Fuertes declaraciones. Declaraciones. Si estoy fuerte, voy a veces al gym, a veces no. Un día sí, un día no. Leche de avena, sí. Bueno, Mohamed, una última pregunta. No puedo, tengo que ir a trabajar, tengo mucha prisa. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Un saludo aquí, a ver si te votan. Luego, que llego tarde al trabajo. Nos vemos. Bueno, dos besos, mira. Bueno, cuatro en Marruecos. Luego te los doy. Llámame, por favor. ¿Qué haces? Nos vemos entonces esta noche. Que no se te olvida traerte los condones, ¿eh? Mi amor, ¿cómo se me va a olvidar eso? No, he venido a comprar la vela para el cumpleaños de mi hermana. Ahora nos vemos. Vale, ¿me cobras por fa? Uy, no, 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 no. Ocho años y conservativos, ¿tú qué vas a hacer? No, no, no es lo que parece. Esto es para el cumpleaños de mi hermana. Bueno, hermano, ¿puedo ir contigo? ¡A la mierda! Cura del diablo, de los cojones. ¿Qué es ese se llama cura? ¿Es médico o algo? ¿Qué va? Es una mierda. Bueno, te explico. Esto es para el cumpleaños de mi hermana. Y esto es para mi novia. La verdad es que no me fío. Enséñame una foto de tu novia o algo. Esta es mi novia. Es grande, ¿eh? Que no es una niña pequeña. Hace pole dance. ¿Sabes lo que es? Sí, este me gusta. ¿Ternera? Uh, sí, ternera. ¿Qué me he sentado encima de una mierda? ¿Tengo algo? ¿No puedo sentar aquí encima? Me siento aquí un momento. Me limpio, me limpio. ¡Ey! Es que es broma, es broma, es broma. Creo que me he sentado encima de una mierda. ¿Qué has cagado, es de ver los patalones o qué? No, no, no. Me he sentado encima de una mierda. Creo que es mierda de canguro. No, no me jodas. Lo estás comiendo, es de bebé. Perdona, una pregunta. Es que creo que me he sentado encima de una mierda. ¿Tengo algo? ¿Me puedo limpiar aquí? Ten cuidado que te meto una hostia, que verás. Solo limpiarme un momento. ¿Te meto un polletazo, eh? Sí, sí, qué mierda. Me limpio un momento y ya está. Te pego, eh. ¿Está tardando mucho? Sí, la verdad es que está tardando bastante. ¿Pero cómo has subido? Por la pared, así, escalando como Spiderman. ¿Pero tenías cita? Sí, cita, me la han dado de aquí tres meses. De aquí tres meses a saber si estoy muerto, vivo o... Qué cómodo. ¡Pero no tan cómodo! Delicioso. ¿Qué pasa? ¿Tienes personalidad múltiple o qué? Bueno, señor... Señorito, mira, piel de bebé de culito, sí. Vale, pero tenemos que rellenar el formulario, ¿no, hombre? Mohamed, con M de Mohamed. ¿Apeído? Albaricoque, con A de Albaricoque. ¿Sexo? A veces camello, a veces mujer, a veces cabra. Pero tú no eres psicólogo, me curas la cabeza, ¿no? Yo apome vacuna o algo, va. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Escucha, mi problema es que no tengo ni un euro. ¡Zero! Te agobias, Mohamed, lo único que tienes que hacer es respirar diez veces sin preocuparte. Claro, claro, es claro. Ya, no le había pensado. Es que si no respiro, yo me muero. ¿Y a ti qué te pasa ahora? Me acaban de llamar y me han dicho que se ha quemado mi casa, se ha ahogado mi pez y encima me ha dejado mi pareja. Sí, pues ¿sabes qué? Respira tres veces y muy hondo. Efectivo o tarjeta la sesión. Hey, he visto que me estabas mirando. ¿Vas con alguien en el baile de fin de curso? Sí, con Tronquito. ¿Con ese? Está lesionado, ya no podrá ir contigo. ¿Quieres venir al baile conmigo? No. ¿Cómo? ¿Puedes quitar el brazo, porfa? Es que tengo un poco de sueño. Mucho sueño. Ven, tontita, que tienes algo en el ojo y te lo quito. Pero si no tengo nada en el ojo. Ahora sí. ¿Querrás ir al baile con el quarterback? ¿Sí o no? No, iré con él. ¿Pero qué tiene él que lo tenga yo? Está como un tronco. Ya. Vosotros tenéis, nosotros tenemos parte final al cuadrado. Vosotros tenéis vaso de agua sin sabor. Nosotros tenemos el vaso de agua. Y desde aquí, mágicamente, tiene sabor. Pero espérate, que tenemos el metálico. Literalmente es como liarse con Iron Man. Vosotros tenéis parquímetro. Nosotros tenemos access. Por un euro tienes tiempo ilimitado y te protege el coche con su vida. Vosotros tenéis gotele. Como te caigas de cara aquí, te abre el cráneo. Nosotros tenemos los mosaicos. Bueno, bonito, bonito. Vosotros tenéis retrete. Nosotros nos abrimos el... Dicen que es mejor para la salud y eso. Supongo que porque haces una sentadilla cada vez que vas a cara. ¿Tú sabes la pereza que da tirar de la cadena aquí? Vosotros tenéis ruta en moto con los amigos. Nosotros tenemos ruta en tuk-tuk con amigos. Mucho mejor y tranquilidad en el campo. Vosotros tenéis control de alcoholemia. Nosotros tenemos control de billetes. No te dejan ir hasta que les saques un billete de 20. Vosotros tenéis ayuno intermitente. Nosotros tenemos ramadán. Y no, no se puede beber ni agua. Pero aún así estoy chetao. ¡Ale, ale, ale, ale!